Buenas tardes, estamos prácticamente en el primer día de otoño, esta noche entra el equinoccio de otoño y bueno, nosotros vamos a leer la 262 de 365, estamos a nada de terminar el reto, a 103 días cualquiera lo diría cuando empezamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ello ya no me asustan los gritos de la luz de la tormenta a lo lejos, lo que esté por venir no podrá nunca alterar mi condición sujeto a fuerza de fuerza mi vida, levantando cada día mi carne, mis huesos y el latido de mi corazón no mueve mi vida lo material ni lo mundano, mis fuentes de energía son mis ganas y mi pasión subo y bajo escalones más altos que mil cielos, me caigo, me levanto y me vuelvo a caer y lloro sin tener que conderme del mundo, cada una de mis lágrimas es otra gota que me hace crecer que soy un mar con delirios de océano, que soy aquel ciego ansioso por ver hace mucho que dejé de sembrar en páramos desierto hay jardines donde las rosas jamás querrán florecer no malgastes en ellos tu tiempo y tu fuerza simplemente míralo y aléjate pues nos vemos mañana